Continuamos en esta noche y una vez más dedicamos este programa al esfuerzo nacional en brindar información a los ciudadanos sobre cuál es el fondo del proyecto de reformas o de contrarreforma constitucional que ha presentado ante el Parlamento el presidente Ortega a través de la bancada del FSLN nos acompañan los diputados Eliseo Núñez y Carlos Langrán de la bancada democrática quienes han expresado su rechazo a este proyecto sin embargo están participando a través de dos miembros de su bancada los diputados Javier Vallejos y Raúl Herrera en una comisión dictaminadora que está controlada en su mayoría por miembros del partido de gobierno buenas noches Carlos Eliseo gracias por acompañarnos ustedes han dicho que participan en esta comisión para expresar su rechazo a este proyecto cuál es la discrepancia de fondo que tienen con lo que está planteado y acaso tienen ustedes una propuesta alternativa de qué reformas deberían hacerse mira propuestas alternativas nosotros hemos venido sosteniendo desde hace rato los cambios institucionales la elección uninominal de diputados el consejo de magistratura para poder elegir magistrados a la corte suprema independiente lograr que se ponga en la constitución los mecanismos para plebiscito para el referéndum hay una serie de cosas que se han venido promoviendo tanto en la constitución como en la ley electoral pero esas propuestas por ejemplo perdón esas propuestas están resumidas en algún documento que se pueda conocer y decir estos son los cambios institucionales que la bancada democrática propone dentro de la constitución y en la ley electoral nosotros hace ya cuatro años presentamos un documento que se llamaba puntos para la reflexión y un diálogo ciudadano que contenía lo que hasta ese momento creíamos que debía ser una reforma institucional pero estamos preparando ya ahorita un documento que contiene lo que habíamos preparado antes más puntos nuevos que pueda presentarse a la nación ahora porque estamos en contra de esto es un asunto de la concepción misma de la reforma cambia desde el hecho de convertir a nicaragua un estado ya declarado socialista es decir no cabe otra ideología puede ganar la elección siendo conservador liberal socialdemócrata social cristiano y la constitución dice que tenés que promover valores socialistas y cristianos al mismo tiempo con lo cual se declara un estado confesional se declara además un estado confesional es decir si sos musulmán budista no cabe dentro de este estado entonces una concepción con la cual nosotros no estamos de acuerdo en nada de eso además de eso vienen la lo que lo que se llaman los caramelos envenenados adentro por ejemplo el tema de los empresarios de meterlos en los consejos sectoriales que le llaman los meten en los consejos sectoriales pero los ponen en el mismo nivel de todo el aparataje que ellos controlan los gabinetes de familia los cpc etcétera etcétera desaparecen los poderes del estado porque dice de que el estado antes se constituía por los siguientes órganos y mencionaba los cuatro poderes del estado ahora dice que estos órganos que los órganos expresiones de el poder popular y soberano son y menciona los cuatro pero además menciona los gabinetes de familia menciona los cpc menciona todos los consejos sectoriales y todos los demás y dice y todos los las demás expresiones de ciudadanía es decir ahora ya no hay cuatro poderes del estado sino que diluyeron totalmente y el estado puede tener mínimo seis que son los que mencionan ahí máximo lo que se le puede dar la imaginación al de turno y lo otro es que esto esto conforma un estado fascista un estado corporativo es decir la relación y ahí es donde donde tenemos que comprender bien no es que el empresario haya ganado algo no es que el sindicalista haya ganado algo es daniel ortega que con esta constitución va a poder poder escoger quién es su interlocutor ya su interlocutor no es el que elige la gente sino que mañana cree que el empresario juan pérez ese es con el que tiene que hablar y entonces elimina al empresario que está ahorita y habla con juan pérez y lo mismo con el sindicalista y todo es el estado fascista ya reflejado en la constitución hay dos temas que han provocado ya reacciones de la población incluso de los empresarios como es esta pretensión de otorgarles a los militares activos un rol predominante en la vida civil que podrían incluso ser magistrados jueces etcétera y el otro tiene que ver con el control de las telecomunicaciones quiero dejar esos dos temas para la segunda parte del programa hablemos ahora de estos aspectos políticos que mencionaba el liceo de la concentración del poder de la democracia directa de los gabinetes de la familia no pareciera que la población o está enterada o entiende o está reaccionando a este tipo de cosas yo no escuchaba por ejemplo de parte del sector empresarial del cosep que ellos estén alarmados más bien dicen ahí están algunos puntos que nos gustan a nosotros hablan del estado facilitador hablan de las alianzas hablan del diálogo de la responsabilidad compartida y del consenso incluso la exposición de motivo cita o como dice literalmente parafrasea al empresario carlos pela si lamentablemente nosotros sentimos que lo que se le ofrece al empresariado de este país no es necesario voluntad política es lo que se requiere para que las decisiones de un gobernante pueda incluir los anhelos y los deseos de una clase empresarial que se pueda traducir en más empleo y en más generación de riqueza quiero decirte carlos fernando que nuestra postura es que este es momento para no callar y dar la lucha contra las pretensiones de un sistema autoritario esta no es una reforma parcial esta es una reforma total la reforma total estila que se nombre una asamblea constituyente en primer lugar la transformación que está sufriendo la carta magna también obliga si hablan de democracia directa a que practiquemos un plebiscito a priori o un referéndum que en realidad le legitime las pretensiones de ortega por ese lado sentimos nosotros que hay que participar pero eso no quiere decir que vamos a legitimar ni vamos a dar nuestro voto de confianza en el tema de la familia nosotros sentimos que la familia es el núcleo de la sociedad ha costado construir la relación la confianza los valores espirituales se dan en el seno de ese núcleo de la sociedad sin embargo al decir que son los gabinetes de familia los que van a servir de enlace en las relaciones comunitarias le estás dando la potestad familiar subrogándole un organismo que hay que entenderlo para partidario aquí lo que estamos haciendo que los organismos de masa léase del frente sandinista adquieren rango constitucional y eso va a estar encima de la familia entonces este es un tema que si afecta a todos los nicaragüenses desgraciadamente la velocidad con la que se está dando esta reforma no ha permitido las reacciones inmediatas el sector empresarial está ahorita viendo cómo está afectándole a ellos creen que es la parte de incluirlo como gabinetes sectoriales pero no entienden que el tema de los satélites el tema de la corresponsabilidad la corresponsabilidad la corresponsabilidad es que el estado está subrogando a sus atribuciones sus obligaciones y obligando al empresario el empresario lo que está aquí obligado más que todo es a ser eficiente a innovar a controlar o los nuevos mercados proveer lote de mercadería dar empleo pero ellos contribuyen con impuestos es obligación del estado decidir con los impuestos yo voy a hacer una parte del estado otra concesión privada pero no puede subrogar la potestad del estado entonces sentimos que los están involucrando pero de una manera simplemente vendiéndoles la idea aunque en el fondo no hay voluntad política cuando ustedes dicen que van a participar en esta comisión para rechazar estas propuestas y que no van a negociar esperan que se modifiquen algunos de los aspectos que se han planteado al menos es la expectativa que tiene el sector empresarial dice nosotros estamos consultando en nuestra base vamos a ir a la consulta y esperamos en el diálogo con el gobierno que el gobierno nos escuche y que quiten algunos aspectos particularmente el del nombramiento de los militares activos en cargos públicos particularmente los referidos a la justicia ustedes qué expectativa tienen y qué capacidad de influencia pueden tener mira yo creo que el empresariado haría un favor muy malo a la institucionalidad si se pone a negociar pieza aislada porque realmente el eje del asunto está en lo que menos se ha comprendido y lo que vos lo has dicho al comienzo que es en la nueva concepción de estado que se tiene y eso es tan tan diría yo tan contundente en contra de los nicaragüenses que mañana si alguien tiene un problema con su esposa el gabinete de familia del sector donde él puede llegar a intervenir en eso y después llevar a los juzgados aún si el matrimonio no está de acuerdo en ir a los juzgados a dirimir su pleito porque ese es la esencia es un ejemplo extremo pero en ese tipo de cosas por ejemplo si venís y vos castigás al niño porque salió mal en clase el gabinete de familia puede tener que ver en eso y como ya tiene rango legal y puede acceder entonces también van a discutir tu vida la de tus hijos la de tu esposa adentro de ese tipo de gabinetes de familia entonces la afección no es solamente a la clase política ni nada de eso la afección es a la gente común de qué manera afecta a los ciudadanos a las empresas a los productores el hecho de que según esta reforma el presidente tendría ahora facultades para emitir decretos decretos en materia administrativa con fuerza de ley qué quiere decir eso aquí el problema es que la democracia como nosotros la hemos vivido da pesos y contrapesos que permitan el la autorregulación la separación de los poderes de estado permite precisamente que ese centralismo que esa presidencia que que puede darse a abuso tenga límite aquí cuando se gobierna por decreto se rompe totalmente lo cual es el equilibrio los poderes de estado y le da facultades omnímodas aquí puede instruir a un ministro de cobrar tasa al margen de que el presupuesto sea aprobado por la asamblea nacional aquí estamos viendo una regresión a la reforma de 1995 que precisamente trataba de darle ese equilibrio esa viabilidad del país entonces ahora ortega va a dictar cual dictador y no va a regirse por leyes entonces todo va a ser concesiones graciosas y no un cumplimiento de la ley entonces la carta magna es un papel mojado por lo tanto nosotros sentimos que esta es una demolición de todo lo que nos ha costado construir por lo tanto tenemos que luchar y decirle ortega usted es un presidente más no es una persona que nosotros le hemos dado la potestad ni para que pueda entronizarse en el poder ni proponer ahorita una reforma constitucional es para mejorar las cosas las condiciones de vida los nicaragüenses yo pregunto en este 39 artículo dónde está alguna propuesta para mejorar las condiciones de vida los nicaragüenses dotarla a primaria a los preescolares a la secundaria de las facultades para prepararse y tener la oportunidad de salir adelante la vida la parte oficial y lo que seguramente grimirán ellos como argumentos cuando les toque defender este tema ante la comunidad internacional y ante otros sectores y van a decir que ellos obtuvieron un mandato político en las elecciones que les dio más de 60 diputados y una votación pues mayoritaria para ortega para hacer esta clase de cambio la unión europea fue bien clara y aquí fue el organismo de observación más amplio que vino dijo que fueron elecciones opacas eso quiere decir que en el mejor de los casos no sabes el resultado de la elección y que sabes de que hubo ahí unos números pero exactamente no poder darlos y nosotros no reconocemos esa mayoría constitucional de ortega es una mayoría constitucional que se auto asignó a través del consejo supremo electoral no es algo que lo haya ganado con votos entonces no tiene legitimidad la ampliación del término de los alcaldes que ya fueron electos en sus respectivas elecciones de un año más eso es gravísimo es gravísimo porque siente el precedente de que un electo puede prorrogarse el período a sí mismo deja sin razón de ser el método electoral es decir nosotros los diputados podemos ahora decir que nuestro período no es de cinco años sino que ahora puede ser de 10 y eso es posible bajo el mismo concepto que se está prorrogando el período de los alcaldes cuando el pueblo elige elige por un período determinado no no elige para que se prorroga eso podía operar a posteriori pero jamás podía operar sobre los que ya estaban electos y puede ser también sobre el presidente o lo que crean más grave el hecho carlos fernando que desde 1996 no se juntan las elecciones presidenciales nacionales con las elecciones municipales todos sabemos que las elecciones nacionales generan mayor interés hay una mayor motivación tanto en el ámbito donde se concentran las instituciones la capital y también los 153 municipios se involucran entonces aquí ortega está vendiendo la idea en primer lugar que la sentencia se hizo a derecho todos sabemos que fue al amparo de la noche de forma marrullera y la está metiendo en la constitución el artículo 147 donde él dice que se puede prácticamente al de al quitar todo la en la enunciación que puede regresar continuamente continuamente de manera indefinida pero también te está quitando la posibilidad de que se dé el voto en cascada en el 2016 y que pueda vigilar en la junta receptora de votos eso te indica que también él tiene temor de que aquí nosotros podamos juntarnos y contra toda esta arbitrariedad y este sistema totalitario que quiere implantar vía esta reforma total a la constitución él se está prepiando pero además se eliminó la segunda vuelta y se establece que el presidente será electo por una mayoría relativa es decir por una parte se invoca el consenso y por otra parte se establece pues un sistema como de mínimos políticos y ahí hay una una paradoja doctrinaria dentro de eso el cargas con poderes al presidente y a la vez creas la posibilidad que sea un proceso un presidente absolutamente débil qué significa esto un presidente matemáticamente en el país creo que quedaron nueve partidos puede ganar con un poquito más del 10 por ciento una elección y entonces vení y al tener esta posibilidad de un presidente de 10 12 por ciento tiene poderes administrativos para cambiar absolutamente todo entonces vos estás generando una paradoja doctrinaria constitucional adentro de esto que lo único que te va a conseguir es desbalancear más aún lo que ya tenés y concentrar poder donde elige el frente concentrarlo que vamos una pausa y regresamos con los puntos que hasta este momento han generado las primeras reacciones entre la población y en diferentes sectores porque esta reforma con qué propósito le otorgaría mayores protagonismo y poderes a los militares activos y por otra parte cuál es la pretensión del estado de establecer controles y regulaciones más allá de lo que estaba establecido en la constitución sobre el aspecto radioeléctrico satelital y las telecomunicaciones continuamos en esta noche estamos conversando con los diputados de la bancada democrática eliseo núñez carlos langrán a propósito del proyecto de contrarreforma constitucional que ha sido presentado ante el parlamento una de las cosas que más ha llamado la atención es esta eliminación de impedimentos que tenían en la constitución actual los militares para ocupar cargos públicos ahora se dice los militares pueden participar en comisión de servicios en cualquier actividad en cualquier cargo público civil excepto aquellos de elección popular decía el domingo pasado el constitucionalista gabriel álvarez eso quiere decir que un coronel un capitán un general puede ser perfectamente magistrado de la corte suprema de justicia o juez este es uno de los temas que ha provocado una reacción inmediata incluso dentro del sector empresarial como ven ustedes ese aspecto y la pretensión de ortega de darle poderes políticos a los militares ahí suceden dos cosas ortega pretende y esto es de cara a la población convertir al ejército nacional en su guardia nacional es decir el mismo proceso que ocupó somoza garcía para convertir a la contabular a la contabularia en la guardia nacional y en su guardia personal pretoriana ahora de cara a lo interno del ejército el poder nombrar a militares activos rompe con dos cosas claves en el ejército uno con la cadena de mando interna del ejército hasta el momento aunque el jefe de las fuerzas jefe supremo de las fuerzas armadas es el presidente tiene que darle la orden al jefe del ejército y éste tiene que derivarla a quien le corresponda ahora ortega puede agarrar a un general que está debajo del general de ejército darle una orden éste contradice al general del ejército viene el general del ejército lo sanciona entonces ortega viene y lo nombra hasta como ministro de defensa y al nombrarlo ministro de defensa lo pone automáticamente encima de quién era su jefe anteriormente y con esto rompe la cadena de mando y lo segundo que puede hacer que también destruye la institucionalidad del ejército es que si en los consejos militares donde se eligen los sucesores los ascensos y todos de pronto hay un desbalance entre los militares ortega puede con la información que tiene agarrar dos tres de estos militares sustraerlos de ahí mandarlos al gabinete y de esta manera varía el balance adentro del ejército y puede influir más allá de lo que la ley le permite entonces estas cosas destruyen la institucionalidad del ejército aparte la consecuencia contra la población que militarizar el sistema totalmente tener un ejército propio convertir al ejército en la guardia nacional esto hay que decirlo bien claro el ejército de nicaragua a partir de esta reforma constitucional se va a convertir en lo que era la guardia nacional para su moza garcía y eso tiene consecuencias para la población vamos al tema de las telecomunicaciones aquí se plantea un artículo que diría algo así las bases de datos y registros deberán permanecer en el país habla también de que los puntos de comunicación estatal deben ser propiedad del estado pero la interpretación que se le ha dado a esto tanto por el propio director del telcor es que el estado quiere controlar todo quiere controlar internet quiere controlar los cibercafés el día de hoy nosotros hicimos una consulta con representantes de distintas empresas entre ellos los proveedores de internet que como es un mundo globalizado pues tienen muchas de sus operaciones en el exterior interconectadas con nicaragua y ellos están en este momento estudiando consultando para pronunciarse sobre este aspecto como lo interpretan ustedes carlos esto tiene dos connotaciones la connotación política definitivamente el ejemplo de la primavera árabe con pocos recursos con tecnología barata y los ciudadanos pudieron expresarse cuando habían abusos de parte de los regímenes que vivimos en la zona de oriente y entonces aquí hay fenómenos como el de ocupa ins ya tenemos un 20 por ciento de la población que utiliza las redes sociales que tiene acceso de alguna manera a las computadoras a las computadoras tenemos los celulares entonces ellos están buscando cómo incidir para que el mismo sistema se controle ellos no quieren que tengas el derecho a informarte a buscar información a emitir tu opinión es un sistema para controlarlo todo como en china como pasa en cuba nosotros vemos también el aspecto económico ellos ya han tratado como lo hicieron con los hidrocarburos de monopolizar en las importaciones es un negocio gigantesco de más de 1200 millones de dólares anuales donde ellos tienen la participación principal utilizando el tráfico de influencia entonces con el tema del satélite ellos están anunciando el satélite chino que significa que todas las comunicaciones tienen que estar monopolizadas por el estado léase ellos porque ellos tienen el 30 por ciento de participación en algunos negocios empezaron con yota yota fue un fracaso ahora a veces que lo va a comprar sin wey sin wey recordemos que también tenía el compromiso de invertir 2 mil millones de dólares son ellos mismos sin wey también está metido en el tema del satélite sin wey está metido en el tema del canal el mismo wang ying entonces aquí está la parte del control del ciudadano para la supremacía de ortega y por otro lado está el negocio aquí hay negocio detrás ustedes han hablado con las grandes empresas de telecomunicaciones del país con claro movistar con los proveedores de internet con amchan con el cosep sobre este tema conocen cuál es la posición de ellos la vez pasada cuando se quiso imponer a través de un reglamento una imposición de que los gerentes debían ser aprobados por telcor el sector privado reaccionó muy unido muy beligerante y más la presión ciudadana y la presión de ustedes eso hizo que se modificará o se echara para atrás el gobierno en este momento cuál es el estado del sector privado mira yo creo que está asombrado y ellos creían de que esta reforma constitucional solamente iba a contener los puntos políticos y el punto este famoso de la inclusión de los empresarios dentro del poder ciudadano entonces ahora que miran de que los alcances son mayores y esto tiene consecuencias nefastas aquí hasta va a ser difícil volver a poner un call center en nicaragua todos estos chavalos que trabajan hoy por 500 600 dólares un call center tienen su trabajo en riesgo porque las bases de datos de ellos están fuera de nicaragua en muchos casos y además de eso cuando se monopolice el control satelital en el país los costos se van a elevar para muchos de ellos y entonces ya no va a ser rentable seguir teniendo eso en nicaragua es decir aquí están amenazadas fuentes de empleo y lo peor del caso es que estamos volviendo a una suerte de era de las cavernas tecnológicas es decir aquí estamos volviendo a los inicios del internet en que los servidores eran locales en que la conexión era muy pobre hacia el extranjero y que todo funcionaba pero funcionaba con 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 una velocidad mucho menor que la que funciona ahora entonces estamos agarrando un país por motivos políticos y de negocios como lo decía carlos y lo estamos colocando fuera de la carretera de progreso tecnológico que hay en el mundo y no hay forma que un país salga adelante con el tamaño que tiene nicaragua con los pocos recursos naturales que tiene nicaragua si su población no está interconectada si no está globalizada y no tiene acceso a tecnología pero aquí tenemos un tema parecido al de los militares que aparentemente genera reacción entre la población ahora cómo se va a modificar eso sin una negociación ustedes reclaman están protestando el cosep evidentemente es más proclive a negociar tiene canales abiertos con el gobierno seguramente ya están hablando de este y otros temas el mandato que tienen ustedes en su bancada es no negociar cómo se va a modificar esto entonces mira carlos fernando el problema es que el sector empresarial es como la vida del marero tiene que pagar un viaje para entrar al barrio le piden cinco pesos y no no lo dejan entrar ellos tienen que negociar tan obligado nosotros sentimos que estamos cosechando las secuelas de un pacto que se hizo entre ortega y el gobernante que tuvimos precisamente en el 96 y de eso está derivando todas estas arbitrariedades esto tenés que concribirlo también en el mismo tema del alba a ortega le están exigiendo también que recibe beneficios del petróleo venezolano pero no ha profundizado en su socialismo del siglo 21 entonces esto está como en dos vías está la vía económica pero está la vía política esperaban reformas y reformas profundas porque ya tiene que pasar del discurso entonces ortega ahorita está como qué hago por un lado está tratando de presionar al sector privado por última al sector de los militares a la misma policía imagínate cómo se siente el jefe del ejército ahorita que le están diciendo que él puede optar a cargo sabiendo lo que nos ha costado a nosotros el libro blanco la institucionalidad supremacía del poder civil les están diciendo que ya no hay ministerio de defensa prácticamente ni el ministerio de gobernación la relación de un presidente que debería ser civilista desde tú a tú ahora con el jefe del ejército y con el jefe de la policía sin existir lo que es el clutch el amortiguador de los civiles ahí es decir esto es un tema de que involucra y trata como quien dice de comprometer a todos y más estado que apunta a una mayores niveles de concentración del poder en la figura del ejecutivo eso está claro algunos dicen bueno esta es una especie de cuota de carta de presentación que ortega está ofreciendo a sus socios estratégicos pues en este caso a wang ying o la república popular china le está diciendo yo soy un socio en el que puedes confiar porque voy a quedar para rato porque me puedo reelegir y porque tengo un control de este país como es mi familia como es mi finca prácticamente pues como un estado completamente bajo mi control básicamente esto es el eje fundacional de una dinastía no es ni siquiera de una dictadura ahora yo creo que llegó el momento con el tema empresarial que dejemos las recriminaciones nosotros entendemos como dice carlos ellos lo que pagan es el viaje del mafioso pues el que los chantaje el que les pone la pistola y lo entendemos pero tampoco el sector empresarial tiene que terminar con el discurso de que como esto es culpa de los políticos que lo resuelvan los políticos hoy con esta reforma esto ya no es un problema de los políticos esto es un problema de todos porque cuando empiecen a perderse empleos por el tema de las telecomunicaciones no es un problema de los diputados es un problema de las empresas cuando empiecen a exigir que las bases de datos de los bancos salgan afuera no salgan afuera sino que se quedan dentro del país es un problema de los bancos no es un problema de los políticos y cuando ortega decida que ya el cosep no es con quien va a dialogar sino que va a dialogar ahora con otro y que balancee los tales gabinetes sectoriales de otra forma entonces también es un problema del empresariado entonces ya no hay espacio para recriminarnos eso que estás diciendo tiene bases para abrir un diálogo una relación entre en este caso ustedes como representantes de la oposición política y el cosep vos decís ya no hay espacio para recriminar hay espacio para dialogar para discutir para poner esto sobre la mesa creo que tenemos que dialogar todos los que creemos que este país tiene que tener un rumbo en que todos alcancemos porque el problema de estas reformas es que nos está dejando claro de que aquí alcanzan solamente unos cuantos y los que se sometan a ese poder el resto no alcanza esto es la instalación del estado fascista corporativo en nicaragua y a partir de eso no tienen poder quienes son los satélites tiene poder quien tiene el ejecutivo quien controla el ejército quien controla la policía y ese es daniel ortega y eso no lo podemos permitir porque al final lo que está haciendo ortega hoy es dejando que tome fuerza su grupo económico para después venir y desplazar a los grupos económicos con los que ha venido teniendo algún tipo de consenso un último comentario diputado la historia de nuestro país está plagado de guerras fratricidas precisamente por el tema de las aberraciones y las reformas constitucionales y el tema del continuismo y la reelección aquí se está repitiendo la historia nuevamente y los empresarios fueron arrastrados en algún momento a las bondades de una economía que crecía en tiempo de somoza abstrayéndose de sus responsabilidades políticas finalmente la asumieron un poco tarde en el 79 que dio la debacle de la revolución ahora está pasando lo mismo este es el momento de los empresarios de pensar no en el mediano plazo en lo tangencial en lo coyuntural tiene que pensar en el largo plazo de lo que quieren para la nicaragua para sus hijos y para el futuro de la patria gracias a los diputados carlos langrán eliseo núñez este viernes empieza formalmente el proceso de de consulta de la comisión dictaminadora en la asamblea nacional comparecerán los representantes del ejército y la policía los que dominan esta comisión se negaron a que también fueran consultados ex jefes del ejército y la policía que tendrían mucho que decir sobre estas instituciones y cómo pueden ser afectadas con este proceso de contaminación política pero bueno el debate está abierto en este programa seguiremos hablando de este tema el domingo en esta semana nuevamente retomaremos el tema de las reformas constitucionales y